para dar un mensaje al candidato a presidente municipal de Santiago Pinotepa Nacional, al médico Antonio Marbe Jiménez Mesa. Amigas y amigos, muy buenas tardes, tengan todas y todos. Amigas y amigos, hoy es un día muy especial porque nos acompaña nuestra candidata al Senado, nuestra amiga Susana Jarr, a quien le doy la más cordial bienvenida a este bello pueblo de Pinotepa Nacional, La Costa, Chica. Susana, bienvenida. Obviamente, sin dejar mencionar a las demás personalidades que están aquí acompañando a nuestra candidata Susana Jarr, nuestra candidata a la Diputación Federal, Carmen Bautista Peláez, Delfina Guzmán, a la Diputación Local. Suplente, nuestra amiga, la licenciada Zanet, y nuestra amiga suplente de Susana Jarr. Quiero decirles a todos ustedes que me siento muy contento porque los que están aquí están convocados de manera libre a esta explanada para escuchar el mensaje que trae nuestra amiga Susana, quien recogerá todas las necesidades, las propuestas, quien llevará al Senado la representación, la voz por la costa oaxaqueña. Hoy, que estamos en nuestro tercer día de actividad política, efectivamente, estamos aquí porque hemos tenido horas de trabajo de cerca a la gente. Hoy, nuestra amiga Susana viene de las comunidades de la allanada y culmina este día aquí en Pinotepa Nacional porque es la sede de la costa oaxaqueña. Quiero aprovechar este escenario para mandar un mensaje a los medios, al municipio de Pinotepa Nacional, a nuestros municipios hermanos de la región de la costa, que Susana Jarr, que Morena es la mejor opción que le puede pasar a Oaxaca y a nuestro país, que Morena se ha convertido en la esperanza de México, que nace como un movimiento en el 2011 y que se consolida en el 2014 como un partido político y que, desde entonces, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, quien es y será nuestro próximo presidente de México, se ha convertido para todos los mexicanos y mexicanas como la persona en el cual vamos a depositar el primero de julio la confianza de cada uno de nosotros. Por último, quiero no dejar de mencionar a nuestra candidata suplente a senadora Connie, quien estará muy de cerca con Susana Jarr, quien estará con una responsabilidad fuerte, con un compromiso con todas y todos los oaxaqueños. Nuestras amigas candidatas al Senado tienen una tarea enorme. No cabe la menor duda de que Oaxaca, México, está en una total crisis en todas las áreas. No cabe la menor duda de que hoy Morena se ha convertido en esperanza para la mayoría del electorado. Y estoy convencido que con Susana Jarr y la amiga Connie juntos y todos mis compañeros y aquí en Pinotepa Nacional vamos a iniciar la historia, el primero de julio. Muchas gracias. Así es. Esos aplausos que sean más efusivos porque esta participación de nuestro amigo Antonio pues es la esperanza también que representa a todos los sectores sociales de este bello municipio de Santiago Pinotepa Nacional. Tenemos la esperanza de que juntos coordinados se hará mucho por nuestro pueblo, será bastante por nuestras clases sociales y sobre todo se tiene que hacer mucho, bastante, lo que signifique extenso para nuestros jóvenes y nuestros niños que son el futuro de este pueblo. Vamos a darle enseguida la participación a nuestra candidata a la diputación local por el 22 distrito electoral José de San Pedro Tututepet, perdón, Santiago Pinotepa Nacional a nuestra amiga Delfina Guzmán Díaz. Fuertes los aplausos por favor. Gracias profesor, gracias a todos amigos, amigas, buenas tardes, Susana, buenas tardes, bienvenida, Connie, aquí a Pinotepa. Estuvimos por la mañana con ellas en un municipio en Santiago Llano Grande y de verdad que ahí se puso de manifiesto que el calor humano de nuestra gente de la llanada y también quedó muy claro el apoyo y el respaldo que tiene Morena en todas partes de nuestra costa. Carmen, amiga, qué bueno que estamos aquí compartiendo, médico, gracias por la invitación, Sanep, mi compañera de fórmula, estamos aquí y quiero aprovechar estos minutos porque yo sé que la mayoría de ustedes, más bien todos los aquí presentes, vienen a escuchar a la maestra Susana, a escuchar sus canciones, a escuchar su mensaje, pero tenemos que aprovechar este momento y decirles de mi parte que soy Delfina Guzmán, conocida de muchos, que soy una mujer de Jamiltepec desde mucho tiempo, jefa de familia, porque así me tocó, también soy mamá de tres hijos y ahora mayormente bendecida con unos nietos hermosos que andan por ahí y esa soy yo, pero también quiero decirles que soy una mujer responsable, cabal, íntegra, que he tenido la oportunidad y la confianza de mi pueblo en Jamiltepec, de mi municipio y que lo he gobernado y lo he hecho con transparencia y responsabilidad y que después tuve la gran oportunidad de tener la confianza de muchísimos, de muchísimos electores en todo el distrito electoral en ese momento once, lo que es ahora el nueve y estuve en ese encargo que se me dio como diputada federal y quiero mencionar esto porque hay cosas importantes que se pueden realizar desde la Cámara de Diputados, desde el Congreso Federal, una de ellas es sin duda la gestión, la etiqueta que se puede hacer de recursos para los diferentes municipios de nuestro distrito pero la otra, la cuestión que toca a las leyes eso es el trabajo, eso es lo que primordialmente le corresponde hacer a los diputados y en mi caso quiero mencionar por si alguien no lo sabe que me tocó estar en esa legislatura tan polémica porque fue en donde las famosas reformas estructurales se dieron pero quiero mencionar que con orgullo puedo decirles que fui de las pocas de los pocos diputados y diputadas que la votaron las votaron en contra votamos todas las reformas estructurales en contra somos soy de ese equipo desde entonces ya se perfilaba morena al interior del PRD y ese de ese equipo soy por eso puedo aquí ante ustedes venir y decirles y pedirles su apoyo porque quiero ser su diputada local y estar en el congreso del estado y estar ahí luchando y seguir en esa lucha aquí hay una lucha importante en nuestra región se lo comento senadora porque usted ya es nuestra senadora se lo comento diputada porque ya lo es también Carmen hay una lucha muy importante que es la lucha por el reconocimiento constitucional de los pueblos negros y a mí me tocó presentar una iniciativa que desafortunadamente no no prosperó porque no es fácil que se den las iniciativas pero hay un camino andado las mujeres los hombres de esta tierra de esta costa tienen iniciado ese camino y lo han hecho muy bien y ahorita de verdad públicamente reconozco ese empoderamiento que se ha dado en los pueblos negros de la costa de Oaxaca de verdad que nos da mucho gusto saber que tenemos ya en Collantes un grupo de diablas un grupo de diablas que están ahí luchando por ese reconocimiento luchando porque se puedan formular políticas públicas que de verdad beneficien a los pueblos que beneficien a las familias de toda de todos estos pueblos negros de nuestra costa de nuestro estado de Oaxaca y de nuestro país tenemos mucho trabajo por delante y ese trabajo tengan la seguridad que lo vamos a seguir acompañando que vamos a seguir ahí insistiendo hasta que este reconocimiento se logre y claro está nuestros pueblos indígenas de todo nuestra de nuestro distrito de toda nuestra costa tendrán una voz que lo represente ahí en el Congreso Estatal porque lo quiero hacer así porque lo voy a hacer de manera digna respetuosa y responsable yo sé que los hombres y mujeres de este distrito electoral van a tener en una servidora una representante que realmente lleve su voz al Congreso y también tenemos la seguridad que las compañeras Carmen y la compañera Susana serán nuestra voz la voz de los que más lo necesitamos en el Congreso Federal y en la Cámara de Senadores de verdad que no estamos equivocados que Morena es la esperanza de México y cada vez es más y más la población que así lo ve cada día Morena crece y crece y crece y este primero de julio Morena triunfará Morena se gobernará y tendrá mayoría en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores tengan la seguridad que a partir del primero de julio juntos vamos a escribir una historia diferente en nuestro país amigos amigas hagamos historia este primero de julio votemos por Morena que viva Morena que viva Pinotepa que viva nuestra candidata al Senado la maestra Susana Hart que viva Carmen Bautista nuestra candidata a diputada federal gracias que Dios los bendiga así es efectivamente también que viva el pueblo de Pinotepa nacional que vivan todos los que hoy estamos aquí presentes que se note la euforia de lo que hoy estamos aquí escuchando en viva voz efectivamente lo ha dicho nuestra diputada local que si el primero de julio el voto ya le favoreció ya es presidente de la república Andrés Manuel López Obrador obvio es que él tiene que seguir haciéndolo en equipo y por ello es necesario que nosotros emitamos el voto a nuestro candidato a senador senadora a nuestras candidatas diputadas porque ese será el gran equipo que tiene que transformar a nuestro México por ello estamos seguros que esto tiene que suceder así vamos a darle la participación en estos momentos a nuestra candidata amiga por el distrito nueve a nuestra compañera licenciada Carmen Bautista Peláez enhorabuena gracias profe Lalo buenas tardes amigas y amigos de Santiago Pinotepa Nacional buenas tardes maestra Susana Jarr buenas tardes a todos los que nos acompañan pues estoy muy contenta porque yo soy de aquí soy de Pinotepa Nacional y soy una mujer joven pero pues estamos en el proyecto que encabeza el licenciado Andrés Manuel López Obrador y les quiero decir que todos los días Morena se posiciona ayer lo comentaba el licenciado Andrés Manuel en Puerto Escondido y nos decía ya esto no lo para nadie vamos fuerte y vamos a ganar y como le dije yo usted ya hizo lo suyo ya levantó al pueblo pero a nosotros nos toca hacer nuestro trabajo y el trabajo de promover y de organizar para el primero de julio depende de cada uno de nosotros que invitemos a por lo menos diez personas más y que invitemos a todos los que antes votaban por otros partidos que hoy lo hagan por el licenciado Andrés Manuel López Obrador porque ya ganamos pero tenemos que defender el voto este primero de julio con la ayuda de cada uno de ustedes pero tenemos que hacerlo de manera como lo decía el licenciado Andrés Manuel de manera pareja por los cinco que las cinco boletas que tengan en sus manos cada uno de ustedes el día primero de julio sean por la coalición juntos haremos historia que encabeza Andrés Manuel López Obrador y que es Morena ya falta poco tenemos treinta días nada más para hacer historia tenemos treinta días para convencer y para convencernos que el único proyecto real y que el único proyecto incluyente que va a sacar al país adelante es Morena y es con el licenciado Andrés Manuel López Obrador muchas gracias así es efectivamente licenciada Carmen estamos seguros que nosotros el pueblo ese pueblo tan hermoso del que ha defendido bastante y que Andrés Manuel le llama la cuarta transformación social hoy tiene que participar y lo tiene que hacer desde todos los espacios desde todos los rincones a lo largo y ancho de nuestro país mexicano porque sabemos perfectamente es ahora o nunca y estamos seguros que cada uno de nosotros como lo ha reiterado muchas veces Andrés Manuel vamos a ser partícipes de esta gran revolución pacífica de esta gran revolución por llevar al voto a los personajes que sabemos que van a defender a nuestro pueblo y continuamos con este evento tan hermoso tan apreciado y tenemos aquí las palabras de la candidata a la suplencia del senado a la licenciada Connie rueda aplausos para ella muchas gracias muy buenas tardes pinotepan saludo al candidato a la presidencia municipal Antonio a Carmen nuestra candidata a diputada federal por supuesto mi amiga Susana candidata al senado a Delfina nuestra candidata diputada local y a Sanet nuestra amiga que nos estuvo apoyando en la coordinación con el evento pues la verdad yo estoy muy contenta de estar en pinotepa es la primera vez que vengo a un mitin y que me dan la oportunidad de hablar por lo tanto pues me siento orgullosa de poder mandar un mensaje breve pero quiero que sea contundente porque quiero hablar de Toño Toño es médico yo siempre he dicho que y creo que un médico es una de las personas más sensibles que hay en el mundo porque es el hombre que cura es el hombre que se preocupa por la salud son las personas que están pendientes de que estemos sanos yo creo incluso hay personas que también son médicos y que son o veterinarios y que también cuidan animales eso también es sensibilidad pero cuando un médico cuida a las personas pues la verdad a mí me queda claro que va a hacer las cosas bien porque sabe ese compromiso que tiene con el ser humano con cada una de las personas que atiende con cada una de las personas que tiene la oportunidad de escuchar lo que México lo que Oaxaca lo que Pinotepa necesita es gente sensible es gente capaz de entender es gente que se tenga que poner en los huaraches desde enfrente en los zapatos desde enfrente en la silla de enfrente ese es un buen servidor público aquel que siente aquel que le duelen las cosas por eso yo creo que Toño es muy buen candidato también les quiero hablar un poco de Delfina yo la escuchaba hace rato y Delfina decía pues que ella estuvo proponiendo o hizo la iniciativa para que constitucionalmente los pueblos negros fueran reconocidos y yo veo a Delfina pues una mujer responsable porque sabe lo que el pueblo quiere porque atiende lo que el pueblo quiere porque escucha lo que el pueblo quiere y ella hizo su labor y ahí la dejó pendiente para las que vienen también quiero hablar un poquito de Carmen Carmen es la candidata más joven que hay en el país felicidades Carmen tienes un gran compromiso para poder demostrar lo que valen los jóvenes lo que valen las mujeres de verdad a mí me da mucha confianza cuando veo una mujer con ese empuje con ese entusiasmo con esa pasión y ayer yo la escuchaba cuando hablaba de delante de nuestro próximo presidente Andrés Manuel y le decía es que usted ya hizo mucho trabajo y en eso tiene muchísima razón Andrés Manuel es el hombre más tenaz que yo en mi vida he conocido que ha estado ahí duro y dale para que el pueblo se dé cuenta para que el pueblo sienta para que el pueblo sepa que está pasando en México porque nadie nos lo va a venir a contar ni los noticieros de López Dóriga ni Milenio nadie él ha sido una persona que por muchísimos años aunque hubieran tres personas enfrente él iba y daba su mensaje con la misma pasión que lo hace cuando hay miles de personas eso también ha hablado una persona sensible y haber invitado a Carmen pues evidentemente lo hace doblemente sensible porque él sabe que las mujeres representan una fuerza importantísima en el país nada más y nada menos el 54% de la población en México entonces poner a mujeres jóvenes a defender los derechos de las mujeres de los hombres y de los niños nos da seguridad de que hay muchísima esperanza y muchísimo futuro porque aunque a veces se oiga muy tillado verdaderamente ellos son el futuro de este país y yo que les podría decir de mi amiga Susana si yo tuviera que enumerar sus cualidades sus valores yo los entraría en una palabra que para mí creo que engloba todo lo que Susana es Susana es una mujer muy valiosa porque cuenta con muchos valores sus valores como la honestidad como la responsabilidad como el compromiso que tiene con la gente es una mujer que se mete a estudiar que se mete a investigar que quiere saber todo lo que está pasando en este país pero especialmente en Oaxaca ese compromiso que ella tiene con su estado con su tierra con las mujeres y los hombres oaxaqueños que por muchos años la hemos admirado la hace doblemente responsable de ese compromiso que tiene con Oaxaca y estoy segura que ella va a cumplir que ella va a ser va a tomar ese reto que todos estamos esperando que se tome para transformar junto con Andrés Manuel López Obrador al país la transformación de la que Andrés Manuel habla no es de la noche a la mañana no va a ser que Andrés Manuel gana el día primero y el día dos las cosas tienen que cambiar no van a ir cambiando paulatinamente porque también es de educación tenemos que cambiar la educación de todos los servidores públicos de este país como Andrés Manuel dice el que sea honesto que se quede y el que no que se vaya a su casa o el que quiere puesto que lo busque en el mercado ayer lo dijo dos veces entonces yo creo firmemente que esa transformación también tiene que entrar en nuestros corazones cuando yo lo oigo hablar de amor de verdad yo digo que gusto me da que un político no tenga miedo de hablar de amor que no tenga miedo de hablar de religión que no tenga miedo de decir en lo que cree a veces a los políticos les da pena decir que creen en Dios si es el que del que nos agarramos casi la mayoría de los mexicanos y de la virgen de Guadalupe en muchas ocasiones para tener fuerza yo creo que no no debemos de temer ni tienen por qué sancionar que la gente diga lo que piensa eso es lo importante de un político cuando el político se abre como un abanico y dice este soy yo pero cuando un político solo se centra y habla con palabras tan estructuradas que ni las entendemos pues no sabemos qué mensaje quiere mandar pero cuando Andrés Manuel le habla a la gente y le dice yo no quiero rateros yo no quiero corruptos yo quiero un país responsable comprometido que el dinero le llegue a la gente que la gente tenga una manera digna de vivir que la gente tenga su vivienda que tenga bienestar que tenga agua potable electrificación lo básico que tengamos una canasta básica que podamos comer sanamente que nuestros hijos tengan los tres alimentos de verdad hay que empezar por lo que realmente vale la pena México va a cambiar pero va a cambiar con nosotros incluyéndonos pero sobre todo va a cambiar cuando también seamos lo suficientemente responsables para promover el cambio cuando nosotros nos involucremos porque no se vale nada más ir a un mitin un día y ahí dejarlo al aire decir bueno ya fui al mitin ya cumplí sí yo creo en Susana creo en Antonio en Carmen pero no ustedes tienen que ir a votar el primero de julio porque esa es nuestra responsabilidad cívica no nos podemos quejar si no lo hacemos entonces aquel que vota tiene derecho a decir estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo a disentir o a consentir lo que se hace pero siempre con esa responsabilidad y con esa sapiencia que supimos que fuimos que estuvimos ahí cuidando las casillas el primero de julio como dice Andrés Manuel hay que votar parejo porque él necesita de los legisladores federales de los senadores para tomar esas decisiones que paulatinamente se van a ir dando en el país entonces vamos a agarrarnos todos de la mano el primero de julio de manera imaginaria vamos todos por México vamos a hacer ese frente que México ha estado esperando por muchos años vamos a cumplirle a nuestros hijos a nuestros nietos vamos a cumplirle a México con Andrés Manuel con Carmen con Josefina Defina y con Susana el primero de julio todos a votar viva Pinotepa Nacional viva Pinotepa Nacional viva Oaxaca viva México viva Andrés Manuel López Obrador felicidades a todas que se escuchen estas palmas esta euforia esta participación de la licenciada Coy es única pero ha llegado el momento ha llegado lo más deseado y a continuación tenemos la participación de la candidata al Senado la maestra Susana Hart y tu ribaría aplausos adelante el escenario es para usted muchas gracias profesor Lalo muy amable gracias también es nuestro candidato en Cacahuatepec un aplauso para él que nos ha estado ayudando aquí en la producción muchas gracias pues agradezco muchísimo que estén aquí con nosotros agradezco a Saned a Delfina a Carmen toda la labor que hicieron para recibirnos Saned especialmente sabemos que estuviste dándole durísimo gracias de verdad muchas gracias gracias a Toño al profesor que también nos estuvo acompañando y pues estoy muy contenta hace muchos años que que vine a cantar por acá he venido muchas veces pues sin sin cantar porque tengo muchos amigos en esta región y hoy es una visita diferente para mí y aunque pues estamos en un escenario el escenario de la vida real cambió para mí y cambió para bien porque tuve la fortuna de que me invitaran a un proyecto de nación que el día de hoy me emociona profundamente y me compromete y hoy estamos aquí compartiendo el escenario en todos los sentidos el escenario del país el escenario de Oaxaca el escenario de Pinotepa Nacional y un mitin político se trata pues de compartir ideas y compartir ideas y de sensibilizar y bueno pues lo voy a hacer a mi forma yo quiero decirles que llegar a ser senadora por por el estado de Oaxaca será una gran responsabilidad que llevaré a cabo con mucha pasión y con mucho trabajo tengo muchísimos años cantando visitando y visitando las comunidades el otro día hice cuentas y dije chin ya se oye horrible pero ya son 30 años 30 añitos que ya llevo en esta en esta historia maravillosa de conocer las profundidades de Oaxaca y bueno pues 20 años también trabajando a través de asociación cultural isquenda siendo directora de esta pequeña pero gran asociación civil donde hemos pues hecho proyectos que tienen que ver con la cultura y con la biodiversidad y toco a esto porque precisamente esos son dos de mis ejes de campaña dos ejes que están en el proyecto de nación de Andrés Manuel López Obrador y que yo al leerlo me dio mucha emoción ver tantas veces escrito el estado de Oaxaca como un ejemplo de lo que él junto con el gabinete que además ya nombró quiere hacer para México pero en especial es la primera vez que habrá un presidente de la república que conozca Oaxaca completo y eso no es fácil de encontrar porque ni siquiera los gobernadores visitan luego los 570 municipios en sus 6 años así es que tenemos ya una garantía para mí me voy a sentar para que se vea lo de la pantalla pues la cultura el desarrollo sostenible y los derechos humanos serán los 3 ejes en los cuales quiero basarme por supuesto estos ejes me van a ayudar como lámparas para poder trabajar junto con todos mis compañeros porque como bien lo dijo Connie nadie va a poder hacer nada solo tenemos que trabajar en equipo que tenemos que trabajar en equipo con los presidentes municipales con quien nos vaya a representar en Oaxaca en la cámara con quien nos vaya a representar en la cámara federal que en este caso pues aquí están Delfina Carmen verdad y aquí al frente Toño y por allá el profe en Cacahuatepec porque tenemos que ser una cadena los presidentes municipales son los que están más enfrente más cercanos a las comunidades y tenemos la seguridad tenemos problemas profundos en seguridad en salud en alimentación en educación en migración y por supuesto trabajar con nuestros pueblos indígenas originarios y con nuestros pueblos mestizos en especial con los afromexicanos que también es pues una pasión que ha estado en mi vida acompañando estas comunidades afro-oaxaqueñas y afromexicanas desde hace muchos años he podido estar en varios de los encuentros de pueblos negros les comento que la cultura no nada más son las manifestaciones como la música y la danza por supuesto son parte de ellas pero la UNESCO nos comenta que la cultura es el conjunto de los rasgos distintivos espirituales y materiales intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o a un grupo social la cultura también engroba las artes y las letras los modos de vida los derechos fundamentales de los seres humanos los sistemas de valores las tradiciones y las creencias sabemos que Oaxaca es el estado con más culturas vivas tenemos 16 culturas indígenas pues más las dos mestizas a las que también nos representan y como hace un rato decía nuestra amiga Delfina por los afro oaxaqueños hemos estado trabajando mucho tiempo y digo hemos porque yo también ya llevo rato en esta danza aunque sea desde la sociedad civil porque desde la sociedad civil también se hace política no forzosamente tenemos que pertenecer a un partido para ser política la política es trabajar por el bien común trabajar por proyectos que van más allá de la individualidad y estoy segura y estoy segura que muchísimos que están aquí si no es que todos todos hemos hecho política alguna vez limpiando esta palabra de lo que de pronto nos suena político como si fuera igual alguien que roba igual alguien que va a transar al pueblo que lo va una vez más pues a engañar y no es verdad la política el origen de la política es el trabajo por el bien común así es que la cultura también es hacer política y yo quiero retomar el tema que comentó Delfina porque 2006-2007 estuve visitando mucho estas comunidades terminamos un disco que en aquel momento pues se llamó Fandangos de Ébano y desde esa época pues estamos también con esta bandera de que se incluya a los afromexicanos en general en la constitución de Oaxaca ya están al igual que en la de Guerrero y en la de Veracruz pero no están todavía en la constitución nacional y por eso pues vamos a seguir el trabajo que dejó por allá ya nuestra compañera Delfina que ya sonó en la Cámara de Diputados Federal y no se va a quedar allá vamos a a seguirle haciendo así es que recordando a don Álvaro Carrillo pues vamos a hacer esta pieza les comento que el arreglo que me hicieron no va a sonar a chilena no se no me hicieron este arreglo pero bueno pues ahí está una versión de esto que hizo don Álvaro que se llama El Negro de la Costa que se llama que se llama la producción de la Costa que se llama la calmama que se llama o la paloma da Reddit 黃 Andale negra bonita, que te quiero ver bailar Andale negra bonita, que te quiero ver bailar Esta linda chilenita, que te voy a dedicar Pero cuida tu boquita, no te la voy a dedicar Seguro van a conocer a muchos de estas fotografías Porque todas fueron tomadas en la región de acá Duros oaxaqueños paisanos nuestros Blanca Charulet y Ariel Mendoza, los fotógrafos Cuídate negra sureña, no me quieras dar en picones Cuídate negra sureña, no me quieras dar en picones Dime si con otros sueños, para cambiar mis pasiones Que la sangre que es costeña, no tolera las traiciones Pero andale chiquita, que te quiero por bonita Pero andale preciosa, mejillas color de rosa Cierto que echo mis habladas, pero sostenes me llamo Cierto que echo mis habladas, pero sostenes me llamo A mi nadie me hace nada, como quiera yo las gano Y no hay ley más respetada, que el machete entre mis manos Pero andale chiquita, que te quiero por bonita Pero andale preciosa, mejillas color de rosa Andale chiquita, que te quiero por bonita ¡Susana! 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 ¡Muchas gracias! Candidata, ¿verdad? También. Pues mucho gusto, paisano. De San Lorenzo. Muchas gracias. Pues les comento que mi segundo eje, como les había dicho hace un momentito, pues es el desarrollo sostenible. Y el desarrollo sostenible es la promoción del crecimiento que genera riqueza equitativa para todos, sin dañar. El medio ambiente. Hacer proyectos productivos, sembrar, tener ganado, y hacer otros proyectos que innoven, de los cuales estamos retomando cosas de la naturaleza, está bien. Para eso está el mundo, siempre y cuando tengamos la responsabilidad de hacerlo de manera cuidadosa. Porque no se vale que las generaciones presentes nos acabemos los recursos naturales sin pensar en los niños, en la gente que viene, en los que aún no han nacido. Esto es el desarrollo sostenible. En efecto, buscar la riqueza, tomar las bondades que tiene la naturaleza para nosotros, pero con mucho cuidado, con responsabilidad. Oaxaca también es el estado que tiene más biodiversidad de todo el país. Ningún otro estado tiene tantos climas como tiene Oaxaca. Tenemos absolutamente todos los climas que hay en el mundo, excepto la tundra, esas nieves ancestrales, que es lo único que no tenemos en Oaxaca. De ahí en fuera tenemos todo. Hoy que veníamos entrando en la llanada, comentaba con mi compañera Connie, es que de verdad esto parece África. Entre los llanos, el calorcito, el ver cómo están por allá los animales, hasta buscando la sombra. O sea, de verdad tenemos todos los climas. Y esto hace que tengamos especies endémicas, especies que solo se dan acá. Por ejemplo, en México hay más de 60 cantidades, variedades de maíz. Y en Oaxaca tenemos 35 de estas variedades. Es increíble. Los mañelles, estos que nos dan la bebida sagrada del mezcal, ¿verdad? En otros estados de la república compartimos la denominación de origen del mezcal. Y en otros estados, pues tendrán 3, 4 guerreros, la copriata y alguno que otro. Pero no pasan de 3 tipos de agaves. En Oaxaca tenemos decenas de agaves diferentes. Decenas. Y bueno, pues hay muchos proyectos de desarrollo sostenible que ya ocurren en nuestra tierra, que no son buenas intenciones, que ahí están los paisanos enseñando que son ejemplo en hacer de la naturaleza un proveedor siempre y cuando sea con responsabilidad. Y están los pueblos mancomunados de allá de la Sierra Juárez haciendo proyectos maderables. O sea, talan los árboles, pero también hay una siembra responsable, cuidadosa, goza, hecha pues con muchos técnicos, gente de forestal que está al cuidado sabiendo cómo se tiene que ir resembrando para que esos bosques estén dando madera todo el tiempo, pero siga creciendo en ellos. En la Mixteca también tenemos un gran paisano que es el doctor Raúl Nieto. Él es agrónomo, terminó una maestría y un doctorado en España y regresó a su tierra allá en la Mixteca, Tulancingo, de Oaxaca, no Tulancingo y Hidalgo. Y en tres años logró revertir el problema de la tierra, la tierra árida de esa región por muchas razones, por el clima uno, pero también por la gran migración, porque la tierra luego se queda abandonada, porque nuestros hombres se tienen que ir a otro lado. Y bueno, pues este doctor oaxaqueño regresó y en solo tres años logró que se quitaran en absoluto la pobreza extrema y que los suelos volvieran a ser fértiles. Y tenían árboles frutales que no era precisamente de la calidad de fruta que se vende en los mercados, así es que él hizo injertos, él llevó a Chapingo para que le ayudara a esta universidad de la cual él salió. Y el día de hoy, en solo tres años, esta comunidad es una comunidad con trabajo, es una comunidad donde su gente ha regresado, donde las familias no tienen por qué romperse, porque hay que hacer. Y pues es muy bonito poderles decir muchísimos otros proyectos. Sabemos que aquí en la costa tenemos que trabajar mucho por la ecología, tenemos que cuidar nuestras lagunas, sabemos que luego vienen los barcos desde allá arriba a pescar en nuestras costas y ahí se están llevando. Pero bueno, será, eso es un trabajo de leyes que tendremos que ver cómo proteger también a nuestros pescadores. Y hablando de la naturaleza, pues yo les voy a compartir una pieza más, también hecha por oaxaqueños, por oaxaqueños contemporáneos. En décimas, en esta tradición que ocurre en el Sotavento, la tradición jarocha que inicia en Oaxaca, allá en Usila, donde nace el Papaloapan, donde nace este gran río del Papaloapan. Allá se estilan las décimas y quiero compartirles como reflexión estas canciones. Esta pieza se llama Aguadiosa. La sangre es como los ríos que van tejiendo memoria. Y así se tejió la historia de la sangre de los míos. Del cerro hacia los bajíos se juntaron las corrientes. Entre lluvias y crecientes, entre montañas y llanos, se reunieron mis hermanos, mis padres y mis parientes. Gracias. 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 Gracias.